Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí, es porque seguro que hay algún buen mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Relájate y piensa en alguna pregunta que necesites obtener respuesta. Concéntrate en tus preguntas para que puedas tener respuestas. Bueno, vamos a utilizar este oráculo que es el de los ángeles, arcángeles, que nos van a dejar unos mensajes muy alentadores y muy profundos. Bueno, en lo económico, bueno, despegamos, despegamos, económicamente despegamos. Vamos a despegar muy bien, muy bien. A ver, tus planes, digamos que se van a ir dando de maravilla. Viene un éxito profesional importantísimo y financiero. Digamos que vais a hacer algunas inversiones que van a ser muy productivas y muy exitosas. Vas a saber emplear muy bien los recursos para obtener muy buenos resultados. Te vas a ver en una posición económica muy fuerte y súper exitosa. Hay entrada de dinero, la economía mejora muchísimo de lo que has estado viviendo hasta estos momentos y digamos también que vas a disfrutar de un puesto de trabajo que hace mucho tiempo tú lo tenías en mente, ese objetivo, esa meta de conseguir, ese ascenso. Bueno, pues ahora vas a disfrutar de ese triunfo que vas a conseguir. También muchos vais a estar con muchísimas bendiciones dentro de vuestra familia. Va a haber muchísima armonía y vais a estar en un hogar muy feliz donde va a haber bastante felicidad. También vas a estar disfrutando de la familia, disfrutando del hogar, disfrutando de todas las cosas que vas a ir consiguiendo porque vas a estar consiguiendo muchísimas cosas. Tienes que tomar una decisión, una decisión que no sabes muy bien si vas a acertar o no vas a acertar. Ahora mismo tienes, te encuentras con dificultad o has tenido dificultad este tiempo de atrás para tomar decisiones, pero tienes que entrar en claridad para tomar una decisión que se te va a presentar. Vas a vivir nuevas experiencias en el tema laboral y profesional. Vas a tener un ascenso impresionante, pero deja atrás las indecisiones. Estás en un momento de tomar decisiones y estate abierto, abierta a todas las oportunidades que se te van a ofrecer. Vienen cambios, vienen cambios, cambios bastante fuertes, bastante grandes vienen esos cambios. Te vas a sentir muy orgulloso del excelente trabajo que estás realizando, que vas a realizar, pero tienes que seguir haciendo formación y capacitándote. No debes de dejar de formarte, de estudiar y de capacitarte, porque tu ascenso es bastante fulgurante, bastante fuerte, pero te piden que no dejes de capacitarte. Van a llegar personas a tu vida, situaciones a tu vida que te van a ayudar a conseguir muchísimas cosas y sobre todo te van a aligerar ahora mismo la carga que tú estás sintiendo con un poco de carga. Vas a tener muchísimo trabajo, los que no tenéis trabajo vais a tener que hacer muchas horas, vais a trabajar bastante, pero bastante. Vienen momentos de muchos cambios, muchos cambios, pero tú vas a tener la fuerza y la confianza para salir adelante con todos esos cambios. Bueno, es que en lo laboral vienen unos cambios importantísimos y es el momento, llega el momento de que tomes decisiones y que tengas claras las cosas que tienes que hacer en cada momento. Pon el foco en lo que quieres conseguir y en lo que tienes que hacer porque lo vas a conseguir, seguir, porque vas derecho hacia el éxito en todo lo que te vas a proponer hacer. Bueno, ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver cómo están esas energías. A ver, te están diciendo que tienes que investigar, averiguar alguna cosa que no la tienes clara o que tienes algunas dudas con respecto a algo o respecto a alguien. Entonces te dicen que antes te informes, que averigües antes de tomar una acción, antes de proceder a hacer algo o a decir algo, que te enteres y que te informes bien de las cosas. Vas a saldar algunas deudas porque te va a venir como un dinero extra, que te va a entrar un dinero, pero tienes que quitarte también un hábito de endeudarte de gasto y que te sueles endeudar bastante. Muchos vais a ver claro que tenéis un propósito de vida, lo vais a descubrir próximamente que tenéis. Bueno, pues vuestro propósito de vida es un poco el ayudar a los demás, ¿no? Esa duda que tú tienes, esa pregunta que tú has hecho, tú vas a ver que se va a concretar en el verano. Las dudas que tú tienes, la pregunta que tú te estás haciendo, en el verano es cuando tú alcanzas lo que estás pidiendo, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo alcanzas en el verano. Utiliza todas tus habilidades que tienes para resolver el problema que ahora mismo tienes, que te están diciendo que investigues y que averigües en ese problema y tienes el poder para, digamos, resolver esa situación. Muchos vais a tener una colaboración, vais a tener un nuevo proyecto, un nuevo negocio, algo, vais a empezar con otras personas, un nuevo negocio que va a reportar muchísimo dinero, viene con mucho éxito, digamos, ese proyecto nuevo que vais a emprender. Para muchos también, os hablan de una hija, puede que muchos la pregunta sea con respecto a vuestra hija, vuestra hija es como que o quiere más conexión con vosotros, que tenéis que potenciar la conexión o apoyarla o ayudarla o comprenderla y estar reclamando como más atención o como, bueno, pues, algo que tienes que, un poco que cuidar ahí con tu hija. Te piden que tengas bastante paciencia, que lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú sueñas, está en camino. Ten paciencia, pero primero, te dicen que tengas paciencia porque primero tienen que darse una serie de condiciones que ahora mismo están ocultas. Hay cosas que no sabes que están ocultas y tienes que tener paciencia para que te llegue lo que tú quieres, lo que tú deseas. Entonces, esto se va a producir, muchas de las cosas que tú tienes en mente o que tú quieres realizar o que tú quieres conseguir, en los meses invernales tú vas a tener algunas respuestas a eso que tú esperas o que tú quieres, o la pregunta que tú tienes en mente, digamos, que se va a producir en el invierno es cuando se va a quedar resuelto. En verano vas a ver los avances, en verano vas a ver todos los cambios, se van a producir a partir del verano, pero digamos que en el invierno consigues la plenitud de aquello que estás esperando, aquello que quieres que llegue a tu vida. Y ahora nos vamos a quedar con un mensaje, el mensaje de los ángeles para ti. ¿Qué tienen los ángeles para ti? ¿Qué quieren decirte los ángeles? A través de este oráculo los ángeles te están hablando. El arcángel Gabriel te dice, defiende tus convicciones, confía y hazte valer. Rézale una oración al arcángel Gabriel para que te ilumine y te ayude a conseguir tus deseos y tus objetivos. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para todas las personas que no están en una relación sentimental, que no tienen pareja. Vamos a ver qué mensaje nos van a dejar. Bueno, pues aquello que estás esperando, aquello que quieres, aquello con lo que sueñas, Entonces, digamos que en invierno se van a producir algunos avances, algunos avances. En el invierno vas a empezar a hacer algunos cambios, se producen en el invierno. Tienes que ser como tú eres, la persona que tú eres, la magia que tú tienes. Exprésala donde quiera que vayas, no te limites con nadie, no cambies tu personalidad, no cambies tu forma de ser, de actuar. O sea, sé como tú eres. No tienes por qué parecerte a nadie, ni ser de distinta manera. Defiende todas tus creencias y da igual. O sea, tu forma de ser es única, eres individual, eres perfecto, perfecta como eres. No trates de ser de otra manera por querer agradar a los demás. Va a haber un viaje, se organizará un viaje, habrá un viaje en el cual ese viaje va a cambiar tu vida completamente de forma muy, muy positiva. Va a haber un viaje. Digamos que llega el amor a tu vida, llega un romance, llega una pareja, llega una pareja muy romántica, llega un romance a tu vida, llega la relación sentimental que tú deseas y que tú quieres que llegue a tu vida. En un futuro muy cercano necesitas hacer algunos cambios en tu dieta para sentirte muchísimo mejor, con más energía. Los vas a hacer, vas a empezar a comer mucho más sano, vas a cambiar tus hábitos, tus horarios. Y te están diciendo que practiques a diario cambiar tus dones y tus talentos, porque tienes que aumentar esa confianza en ti que has perdido. Para muchos hay una energía de embarazo alrededor, algo nuevo comienza en tu vida y comienza esta relación amorosa que está por llegar. Y esta relación se va a concluir en el futuro próximo otoño. En el otoño, digamos, es cuando tú vas a recibir, vas a vivir esa relación mágica y maravillosa que está por llegar y que va a llegar a tu vida. En el otoño es cuando se van a vivir estos encuentros y es cuando se va a hacer realidad la relación. Bueno, y ahora vamos a quedarnos con el mensaje que tienen los ángeles para ti. A través de este oráculo te están hablando los ángeles. El arcángel Ariel te dice, queda tanto por realizar, elabora un plan sumamente detallado, alguien bondadoso vela por ti. Rezaré una oración al arcángel Ariel porque él te va a ayudar, él te acompaña, él está contigo, él vela por ti para que consigas todo, todo lo que necesitas, lo que sueñas, lo que deseas. Bueno, pues espero que tus preguntas hayan quedado respondidas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!